Los que han hecho posible este evento y ahora conocer la categoría más votada. En los últimos tres años ha sido esta la categoría más votada y creo que la persona y los nominados que se llevan este premio lo han merecido por lo que le están aportando a nuestra Liga Nacional. ¿Te parece si conocemos para cerrar con brocha de oro la categoría nominados mejor entrenador de Liga Nacional? Estos fueron los nominados al mejor estratega, al mejor director técnico, al mejor cerebro de los equipos de Liga Nacional. Los nominados Pedro Antonio Troglio del Club Olimpia Deportivo. El profesor José Humberto Rivera, nuestro querido Beto Rivera. Reinaldo Tilgua, trabajo fantástico con el Génesis de Comayagua. Nos encanta, nos encanta ver dos entrenadores nacionales y un entrenador que como extranjero ha aportado muchísimo a nuestra Liga Nacional y por supuesto al fútbol hondureño. ¿Y te parece si conocemos al mejor entrenador de Liga Nacional esta noche? Me parece Jenny el mejor técnico de Liga Nacional en 2023 es para Pedro Troglio de Club Olimpia Deportivo. Fuerte el aplauso. Al profesor le tenemos un cariño especial, es parte de la casa también en 10. Un merecido reconocimiento en la alfombra roja. Le preguntaba qué número de premio es, qué va a hacer con tanto premio, dónde lo va a colgar, sigue coleccionando. Profe, la fotografía oficial para el recuerdo. De 8 ediciones, de premios 10, el profesor nos va a revelar qué número de premios se lleva desde que se llegó a Honduras. Bueno, buenas noches a todos de vuelta. Sí, este, gracias a Dios, es el quinto premio de 2019. Lo quiero compartir también primero con Reinaldo y con Don Humberto, dos grandes entrenadores con mucho futuro y con mucho presente también en el fútbol hondureño. Así que no solamente también con ellos, sino con todos los entrenadores de Liga, los entrenadores presentes acá. Agradecer al Diario 10, agradecer a toda la gente que me votó. Y después agradecer primero a los jugadores, que son los artífices de llevar a cabo la idea que uno tiene dentro del campo de juego y para presentarme de la mejor manera. Si hace 5 años que estoy en el país, depende pura y exclusivamente de ellos, que me han hecho sostener en el cargo. Lógicamente a Rafa y a toda su gente de comisión directiva por darme la posibilidad. Estuve en el año 85 jugando con River Play acá contra la selección de Honduras. No me imaginé nunca que iba a tener este momento en Honduras viviendo y pasando dos de primera. Agradecerle a todos, a la gente que pertenece a Olimpia, desde la gente del CAR, utileros, kinesiólogos, doctores, la gente de prensa, mi cuerpo técnico, que es un sostén enorme. Finalmente a mi esposa Alejandra, a mis hijos, representados hoy por Iara y por Pia, que están acá conmigo, porque es muy difícil estar 5 años en el país y haber visto a mi familia un año y medio nada más. Así que el esfuerzo lo hago porque verdaderamente me encuentro feliz, cómodo, en un país que me trató de primera, que me encanta. Por eso siempre les digo, a lo mejor los que venimos de afuera nos damos cuenta que tienen un país hermoso. Llévenlo por todos lados, represéntenlo de la mejor manera y banquemos a muerte al deporte hondureño. Y por último también felicitar a las chicas de Olimpia, femenino, que ayer fueron campeones invictos. Así que a bancar el fútbol y el deporte hondureño. Muchas gracias a todos y abrazo enorme. Felicidades al profesor Pedro Troglio por su quinto premio, mejor entrenador de Liga Nacional, de verdad que creo que tiene una colección de premios. Lo bueno tiene que ponerse una...